Primer resumen de noticias semanal y hoy no tenemos muy buena noticia Partiendo con un chico que quedó en coma después de jugar tanto Call of Duty y tomar 4 litros de bebida energética Bienvenidos a Amo Y Express Enric Eide de 14 años estaba participando en una LAN party en su instituto Y sus riñones colapsaron tras pasar 16 horas jugando Call of Duty y tomar 4 litros de bebida energética para aguantar la jornada Hay que tener en mente que dicha cantidad de energética excede absolutamente cualquier recomendación de los fabricantes Y eso habría sido lo que gatilló que cayera en coma y ya lleva más de 2 semanas internado en el hospital para controlar su alta presión arterial Según los médicos, los componentes de las energéticas como la cafeína, aminoácidos y endulzantes artificiales habrían provocado el colapso en Henrik Microsoft ha oficializado su proceso de compra a la finlandesa Nokia El cual se cerrará finalmente en abril por 7200 millones de dólares La compra fue anunciada hace meses, durante el año pasado, por lo que todo estaba previsto para que concluyera durante el primer trimestre de 2014 Cuestión que finalmente así sucedió Ahora están esperando la aprobación de todos los reguladores en 15 mercados pertinentes a nivel mundial Los últimos mercados que faltan para que aprueben esta unión son los asiáticos ¿Algo pasará ahí o no? Dicen que Apple estaría en conversaciones con la compañía Comcast para acordar un servicio de televisión por streaming Que permita que la experiencia sea fluida y así evita la congestión de la web o la internet público Es decir, que su supuesto servicio televisado tenga conectividad exclusiva Recordemos que el mes pasado Netflix acordó pagar a Comcast por mejores velocidades de conectividad Buscando algo similar a lo que quiere Apple Este trato que Apple buscaría con Comcast estaría en una primera fase Pero ninguna de las compañías quiso metir algún comentario Eso es todo por hoy Nos vemos en dos días más con más noticias del Express Y suscríbanse a nuestro canal de YouTube Y visiten omagip.net para muchísimo más Chau chau ¡Gracias! ¡Gracias!